Bueno, estamos en el camino Cuatro Piedras, saliendo de Villa Felicidad, el lugar que todo ser humano desearía vivir. Mirá si decís, vivo en un lugar llamado Villa Felicidad, que maquereno. Bueno, el camino se llama Cuatro Piedras. Cuatro Piedras 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.